Sorpresa en Matute, Hernán Barcos y su emocionante futuro en Alianza Lima para el 2024. Amigos aliancistas puede conmemorar, les traemos una noticia que seguramente los hará sonreír. Nuestro querido delantero argentino, Hernán Barcos, ha sido la gran sorpresa en Matute. Cuando llegó procedente del fútbol asiático, muchos lo llamaron retirado y dudaron de su capacidad. Sin embargo, en poco tiempo, demostró su valía y experiencia, anotando 10 goles y brindando 8 asistencias en la temporada pasada, lo que contribuyó a que Alianza Lima se alzara con la Liga 1 en el 2021. Esto es sensacional, vamos conmemorar juntos, quédate hasta el final que el mejor estar por venir. Ya deja tu me gusta para que siempre reciba las noticias de primera mano. En la temporada 2022, Barco se destacó aún más y se convirtió en el mejor jugador del campeonato. A pesar de que algunos pensaban que su tiempo en el equipo estaba llegando a su fin debido a su edad, el bicampeonato aseguró su renovación. A sus 39 años, llegó Zavag y parecía que estaría en el banquillo, pero las lesiones le brindaron más oportunidades al Pirata. En la actual temporada, Barcos ha anotado 14 goles en la Liga 1 y ha llevado al equipo a la lucha por el torneo clausura. Su contribución ha sido fundamental, y el cariño de la afición por él ha crecido significativamente. La directiva conoce el deseo de Hernán Barcos de quedarse y retirarse en Alianza Lima, y por eso ya se ha tomado una decisión. La alegría reina en Matute. ¿Y qué pasa con Barcos? Pues les tenemos una noticia aún mejor. Al inicio de esta semana, se anunció que Hernán Barcos renovará su contrato con Alianza Lima por una temporada más, sí, hasta el 2024. Las autoridades de nuestro querido club han tomado esta decisión, y el propio futbolista está al tanto de ello. En los próximos días, se hará oficial esta gran noticia. Así que, pase lo que pase, contaremos con nuestro 9 argentino. Son buenas noticias para todos los aliancistas, y ustedes, ¿qué opinan sobre esta decisión? ¿Está de acuerdo con esta renovación o no? Déjenos sus comentarios y emociones que son de gran importancia para el club más grande de Perú, gracias a todos.